Este próximo viernes 9 de noviembre a las 7 de la noche en el Centro Cultural Olimpo se llevará a cabo el anime Rock Concert, que tendrá sorpresas, show y mucho rock a mano del grupo Skid Metal. En entrevista para Eclipse Televisión, el bajista del grupo estelar Manuel Pacheco dijo que el concierto tiene un concepto de rock de interpretaciones de anime con temas famosos. Es un concepto que es tomar las canciones de anime y darles un toque de rock, es lo que hicimos en este evento. Además mencionó que tendrán vocalistas invitados. En este concierto vamos a tener la participación de vocalistas invitados, entre las que están Hitomi, como cosplayer, Serenity, igual forma cosplayer, Kaori y Rafael. El costo de boletos será de 50 pesos y pueden adquirirse a través de la página del organizador Ente Producciones. Es una atenta invitación de mi parte, de parte de la banda Skid Metal, banda de Heavy Metal, de parte de todas nuestras compañeras cosplayer que van a estar ahí. Que no falten porque se va a poner muy bueno y va a ser un concierto como ninguno, por los temas que se van a interpretar y yo sé que les van a gustar y los esperamos, no falten. Informo para Eclipse Televisión, Shomara Padilla. Eclipse Televisión Digital